¿Qué te molesta, Patricia? Levanta tus manos así. Levanta tu cabeza y dile, Señor Jesús, llévate toda enfermedad de mi estómago, todo ardor, quemazón, molestia. Sácala de mí. Sácala de mí, en el nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús, recibe. Recibe. Mano José. Levanta tu cabeza y dile, Señor Jesús, yo devuelvo toda maldad, toda hechicería, toda maldición que envían contra mí. Yo la devuelvo en doble porción. Me declaro libre como un hijo de Dios, como un soldado de Cristo. Y todo lo que ataca mi cuerpo, yo lo devuelvo, lo devuelvo, lo devuelvo. En el nombre de Jesús. De Jesús. Bota, bota, libera, 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 libera. ¡Fuera! Todo espíritu, el mundo, el resto, la iglesia, ha dicho, ¡fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Libera, 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 libera. En el nombre de Cristo, Jesús, y todos sus espíritus salen fuera, salen fuera, salen fuera, al fondo del abismo. les ordeno que salgan fuera de su cuerpo fuera de su cuerpo al fondo de la vida en el nombre de Jesús se va, fuera aleluya que hizo su cuerpo que te molesta que te molesta que te molesta levántate tu mano dice Señor Jesús afirma mi fe para que todo lo que tú me des con seguridad lo reciba y no duden de tu poder mi cuerpo porque soy un guerrero, un soldado en el nombre de Jesús llévate que te molesta Señor atraviesa su estómago atraviesa, lo atraviesa, lo atraviesa en el nombre de Jesús y toda ansiedad salga fuera en el nombre de Jesús Señor llévate toda inflamación de sus piernas todos huesos músculos en el nombre de Jesús todo salga de su cuerpo arranca que te molesta no ponte en ese lado mira para allá para allá para allá levanta tu mano hacia el cielo dile hoy toda dolencia sale de mi cuerpo sale 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 fuera sale 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 fuera sale fuera 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 llévate toda tensión eso es parte del estrés y de la tensión que he vivido todos estos últimos días eso es nada más entreguele todas las cargas mirando para allá todo va a bajar todos sus tendones y huesos y músculos van a ser liberados y le llevan toda tensión todo todo estrés toda carga todo lo que aplica mi cuerpo músculos tendones huesos nervios todo sale hoy 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 en nombre de Jesús llévate todo Señor todo renueva todo que se levante como una pluma en el aire que te viene esta mi amada cuando dice nada Señor atraviesa sus ovarios sus ovarios en el nombre de Jesús sus ovarios atraviesa los atraviesa todo todo sale por dentro saca toda inflamación toda inflamación todo mira el niño sus ovarios toda inflamación arranca todo arranca todo de su estómago de sus ovarios saca todo malestar general todo arráncalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret sácalo muera en el nombre de Jesús aleluya sí tú tú bebé que te molesta para allá donde es su mirada levanta sus manos hacia el adentro llévate todo tensión en el cuello la cervical la espalda la espalda parece cuerda de guitarra su espalda ahí va reciba una unción fuerte 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 todo saca toda tensión todo 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 arráncalo estirar los tendones te dejas señores estira sus tendones sus nervios ahí te van a administrar ahí va recibe si te van a estirar los tendones tienes una inflamación se está recogido un tendón mírale mírale cómo le van a enjarar la pierna saca el chocita como un pollín te van a estirar la pierna ahí va recibe mira se le ha recogido un tendón ahí mira 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 cómo se estira el tendón mira qué asombroso mira de aquí abajo el tendón mira recogido si se lo está estirando mira qué increíble el poder de Dios estira el tendón endereza corrígelo mira corrígelo 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 ahí se le está encuadrando mira gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios acomoda sus tendones ahora te van a levantar los pies ahí va acomodanos 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 en el nombre de Jesús todo perfecto en un lugar preciso perfecto ahí está increíble Dios que increíble solo el Señor sabe hacer cosas increíbles ¿qué le pone esa hermana? toda tensión sale fuera fuera en el nombre en el nombre de Jesús ahora recibe sensible 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 para que el poder active ahora eso parece se mueve ¿qué le molesta hermano? te indiríte dame el brazo que te doy pon la mano así pon la mano así ya cierra tus ojos va a entrar como corriente eléctrica eléctrica cierra tus ojos deja que el poder entre ahí va te va a temblar todo el brazo y va a entrar como una electricidad muy fuerte te va a atravesar todo todo sana claro Señor que su fe pueda alcanzar ese milagro ahí va recibe más 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 en el nombre de Jesús ahí está entrando ahí está entrando ese poder gloria a Dios gloria a Dios que fuerte eso cree en la gloria de Dios cree 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 al que cree todo lo es posible cree fuerte calma levanta tus manos al cielo levanta tu cabeza y dice Señor ayúdame con mi fe ayúdame a alcanzar una fe suficiente para sanar tú tienes la sanidad en tus manos una palabra tuya y toda mi mano desaparece solo falta que mi fe crezca para alcanzar ese milagro solo tú puedes hacer ese milagro nadie más ni un médico ni una medicina nada solo tú 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 nadie más que tú recibe 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 mueve verso va a bajar en la medida que tú creas en la medida que tu fe funcione el poder de Dios hace más fuerte si tu fe es poca lo que recibe es el poco si crees lo que reciba la fe conforme la fe sí o dice levanta tus manos hacia el odio y el señor renuncio mira como la interesa mira acá mira como la interesa está interesando su columna levanta tu mano y el señor renuncio a toda inseguridad ayuda a mantener convicción y certeza lee más la vida eso te va a afirmar tu fe la lee poco por eso que te presta pero lee lee la lee la maravilla que Dios ha hecho lee la grandeza de Dios en la historia de los hechos de los libros proféticos y tu fe va a crecer y llévate la inseguridad de mi ser llévate toda inseguridad toda 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 falta de antestima todo 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 yo soy una guerrera soy una sirva de Dios díselo y así me voy a conducir dame la fuerza la salud la fortaleza la confianza la seguridad aleluya que le molesta que le molestia para el de ella lo vamos a sacar pero promete que le vas a servir con fidelidad le ha permitido que eso tenga porque tú mismo se está temblequeando levanta tu mano hacia el cielo levanta tu cabeza para atrás todo espíritu convulsivo que está situado en la boca de sus tomas yo lo ato de pies y manos y le ordeno en nombre de Jesús sal de ella ahora gloria a Dios usted párese allá en ese lado de ella párese allá cuando sienta que el poder le llega déjelo entrar si se pone dura o se asusta no lo va no le va a sanar levanta de sus manos al cielo Señor atraviesa sus piernas sus piernas toda toda tensión en sus veines sus músculos se van cuando sientas que el poder está por tu brazo déjalo pasar cierre tus ojos ahora déjalo pasar cierre tus ojos le cuesta no cerrarlos deja más la noción y mantén los ojos cerrados solo cree con tu corazón ahora recibe deja pasar esa noción ya ahora recibe déjale mirar ese es el poder que te sana no mi mano sino tu fe déjalo pasar ahora recibe ya solo crea y el poder se viva distante eso reciba más fuerte más más dentro reciba más no lo resista ahí va ya no lo resista no lo resista solo déjalo fluir no déjalo toda tensión todo amarillo que ataca su cerebro su mente y yo fuera el nombre de Jesús fuera el nombre de Jesús fuera el nombre de Jesús saca todo de su cuerpo todo 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 sale fuera 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 el nombre de Jesucristo de Nazaret fuera aleluya a su nombre gloria a Dios a su nombre atraviesa sus tendones huesos músculos todo 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 atraviesalo todo 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 atraviesalo 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 ven 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 dame tu mano padre te doy gracias señor dale esa alegría a su madre para educarlo enseñarlo porque sigue tratando con su mente sigue tratando con su conducta sigue tratando con su cerebro en el nombre de Jesús amén en la pinta de Jesús llévate toda presión todo lo que ha salido todo lo que hemos absorbido en Colombia fuera no fuera de Jesús se sacaron fuera aleluya aleluya está atraviesando todo el cuerpo todo el cuerpo de trí todo mal 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 bueno 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 el nombre de Jesús toda la madura sale el nombre de Jesús el nombre de Jesús de Jesús libera 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 ¿sabes que hermano? me voy a contar algo los primeros días pensé que era porque en Colombia había bastantes endemoniados pero me fui dando cuenta que no era eso entraba a las iglesias y en todas las iglesias aparecía una persona y me saltaba encima y me quería ahorcar morder arañar y cada iglesia que me daba pasaba eso entonces yo pensé que era que estaban llenas de demonios las iglesias no es una unción diferente entro a un lugar y todos los demonios se alborotan comienzan a gritar y se alteran así ignoran solo entro y comienzan a gritar ya me da hasta vergüenza me saltan encima me jajan la corbata me ahorcan si no es Luis y el hermano Johnny me han sacado varios de encima hermano si no me hubieran mordido arañado ya estaría con la cara del tío me quedaba rayado lo pueden ver en el internet ahí está dos personas en cada iglesia que entraba dos, tres, cuatro me saltaban encima y se margentaban las mujeres hombres, mujeres se me tiraban encima se me querían la arrocar se les volteaban los ojos para atrás entré a la cárcel también y en la cárcel como alfombra quince botados como quince endemoniados y salían los demonios y vino la policía de la cárcel y miraba primero me quiso decir algo cuando vio que ¡laaaaaa! y gritaban los demonios por la boca de los internos ya no dijo nada yo callo se fue y golpearon los ojos y le decían ¡sálvese hombre! y empezaron a salir fue una locura eso la verdad como mi esposa me dejó dormir tres días tres días seguidos dormido y todavía no me recuperé estoy turumbo todavía pero aquí vamos gloria a Dios a su nombre ¡sálvele! ¡sálvele! ¡Gracias!